¡Suscríbete al canal! Sí, pero me ha sido muy difícil. ¡Date! Espera, espera, espera. Toma, quiero que te lleves esto, que es mi amuleto de la suerte. Luego llévatelo contigo. La cama vacía y no supe por qué se fue aquella madrugada llevándose entera mi alma. Y hoy me pregunto en sollozos si habrá de volver. Se fue mi cariño chiquito, bonito, adorado, mío que jamás le hiciera daño. Aquel nuestro rido de amor hoy está desolado. Si ella supiera cuánto la extrañó. Regresa, Paloma. Ay, ¿pero no piensas que eres más joven que yo? ¿Pero lo amas? Ay, sí, lo amo. Pero entonces no importa, lo importante es que se aman. Pero vete ya, que llegas tarde. No, pero no puedo vestir así. No, claro que sí, te ves bienísima, no te preocupes. O sea, yo me encargo de las maletas y tú te consigues un taxi. Bueno, aquí tengo la dirección. Pero vete ya, que llegas tarde. Ay, bueno, gracias. Adiós. 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 Si acaso la ven lastimada, les ruego con toda mi alma, le digan que llora un palomo en el árbol aquel. Se fue mi cariño chiquito, bonito, adorado, yo que jamás le hiciera daño. Aquel nuestro nido de amor hoy está desolado, si ella supiera cuánto la extrañó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!